¡Muy buenos días para todos! ¿Cómo están? ¡Qué juiciosos! Estamos hoy súper felices porque estamos en nuestra segunda fase, estamos en nuestra segunda fase o segundo entrenamiento sobre redes sociales, así que quiero comenzar con, dándole la bienvenida a las invitadas de hoy, así que Gina, Daily, pueden prender su cámara para que nos conozcamos juntas y la gente pueda estar aquí conociéndolas, viéndolas. Hola Gigi, buenos días, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Y hola a todos nuestros Oriflamers, ¿cómo amanecen? Espero que hayan amanecido súper bien, súper animados, y estamos acá ansiosas para seguirles contando acerca de cómo utilizar sus redes sociales, específicamente Facebook. Entonces, ¿cómo estás Nati? ¿Descansaste? Bien, súper, ¿qué te parece si presentamos? Sí, 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 bien, bien. Igual, esta semana son de mucho trabajo y contentos por eso, porque estamos lanzando diferentes estrategias en Oriflame de precios especiales, así que al final les tenemos una sorpresa, les vamos a contar de qué se trata, quédense hasta el final, hoy vamos de 8 a 10, es un entrenamiento súper intensivo e importante para su trabajo en Oriflame. Presentemos a Daly, Gigi, ¿qué te parece? Preséntala tú. Bueno, yo les quiero presentar a una compañera muy especial, ella está a unos bastantes kilómetros de aquí, ella se encuentra situada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, quiero presentarles a Daly Rojas, ella es nuestra asistente de marketing en el Ecuador, trabaja en equipo junto con las personas que estamos en marketing Colombia, como ya muchos de ustedes saben, estamos trabajando en conjunto en los dos mercados, entonces, bienvenida Daly, ¿cómo estás? Qué rico verte, qué rico saber que estás muy bien y qué rico que estés hoy acá con nosotros acompañándonos en este súper entrenamiento para nuestros emprendedores asociados de Oriflame de Colombia. Hola chicos, muchísimas gracias por esa introducción, Gigi, la verdad es que es un gusto estar aquí y poder transmitirles, aunque sea un poquito de lo que uno sabe y puedan sobresalir en sus carreras Oriflame. Bueno, Midey, yo sé, o bueno, no yo sé, para darte una pequeña introducción, yo sé que estuviste revisando un poquito lo que nosotros pudimos ver hace ocho días con todos nuestros emprendedores asociados, y sé que hoy nos traes como unas, no herramientas, como otros pasitos más para sacarle el mejor provecho a todas nuestras redes, entonces, por favor, demos inicio a esta súper presentación que Daly nos trae, y nada, por favor, todos súper atentos, vamos a tener también prácticas, así como lo tuvimos hace ocho días, y espero que estemos todos súper concentrados y con la mejor energía y la mejor actitud para aprender. Gigi, ¿qué te parece si hacemos un homenaje o un reconocimiento a aquellas personas que hicieron la tarea durante la semana de hacer un post o de etiquetarnos a nosotras, con Jorge, etcétera? ¿Te parece si los resaltamos ya, si los reconocemos ya o al final? No, buenísimo, buenísimo, empecemos por ahí, empecemos por ahí, porque creo que lo reconocimiento, reconocer a las personas es como lo mejor y lo que nos energiza aún más para estar súper activos y súper atentos a esta capacitación y a todo lo que se viene el día de hoy. Listo, entonces vamos a nombrar rápidamente aquellas personas que han sido muy juiciosas en esta temporada desde el viernes pasado, que han publicado en sus redes sociales con los tips que les dimos junto con Gigi y Jorge hace ocho días. Hay personas que se están lanzando al, mejor dicho, se han atrevido a crear algún tipo de contenido y eso es muy valioso, entonces vamos a nombrarlas en este momento. Quiero que miren estos líderes tan juiciosos que nos han inspirado esta semana. Ingrid, aquí, Eileen Morante, súper juiciosa, Cristina Muñoz, Johanna Lázaro, que es una líder inspiradora totalmente. Ha habido diferentes personas que haciendo ejercicio impactan también la salud de las personas, como José Pulido, felicitaciones, y todos estos posts los sacamos porque ustedes nos etiquetaron. Entonces, obviamente, pues no los podemos nombrar a todos. He tenido varias personas que publican todos los días y fueron los que tuvimos en cuenta para este reconocimiento. Daisy Estupenian hizo, mira este video tan lindo con el hijito, el primero. Divino. Mostrándolos el catálogo, Verónica Patiño, que ha sido súper juiciosa con el reto en el Club Diamante, muy juiciosa. Lucina Give, aquí hay otras personas que también han puesto diferentes posts acerca del emprendimiento. Tenemos imágenes que han sacado estos emprendedores. Sí, sí, han usado las herramientas. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y mira el reloj. ¡Ay, qué lindo! Tantos pasos que faltan. Entonces, mira que son posts súper interesantes y aparte de eso, pueden tener a su familia también con los productos. Mira a este niño tomando el Omega 3, por ejemplo, muy lindo. Vídeo recetas. Haciendo en Canva recetas. Ajá, ejercicio. Y nuestras Business Coaches no se quedan atrás. Hemos tenido también posts muy interesantes sobre videos, unboxings y experiencias con diferentes líderes que ellas han hecho. Así que felicitaciones a nuestras Business Coaches ejemplares. Claudia Molina, Farid Quevedo, Clau Cardona, Judy Cuellar, Luz Estela Montoya, Marangarita, María Fernanda Balaguera, Paola Fushini y Liliana Lili González. Todos han estado súper activos. ¡Qué chévere! Me sentí motivada. No sé, no sé. Como que ya me dieron ganas de seguir haciendo cada ocho días talleres para incentivar a las personas a que desarrollen esas habilidades en la era digital. No sé, ahí en el chat, díganme si quieren que les sigamos enseñando. Y si sí, pues, mejor dicho, estamos dispuestos todos a seguirles aquí ayudando a que desarrollen su negocio social, Celine. Oye, Nati, pero yo te escuché una palabrita. Una palabrita ahí como extraña. ¿Qué es un unboxing? ¡Ay, unboxing! Pues imagínate que cuando a mí me llega el pedido, lo que yo hago es, les voy a explicar. Resulta que el pedido llega. Entonces, a aquellas personas que han escuchado que el unboxing, que como así, que no entiendo, pues resulta que tú tienes tu caja de producto, tu caja de pedido. Y comienzas a sacarlo, acá lo voy a empacar, y comienzas a decir, en este catálogo 16, tengo este espectacular canguro que es de esta forma. La comparación con el tamaño de la mano es súper importante porque a la gente le gusta mirar cuánto es de grande. Sí. Y los colores, que sea de frente a la luz para que podamos identificar fácil el color de cada producto. Este producto es para aplicárselo después del sol, es una crema hidratante, y tú vas sacando de la caja cada uno de los productos, y de esta forma vas explicándole a las personas para qué sirve en corto tiempo y antojándolos. Entonces, debería ser corto y debería ser llamativo. Entonces, obviamente uno ya ha abierto la caja previamente, sin embargo, el momento en donde se abre la caja frente a la cámara es emocionante para la gente. Es esa experiencia de abrir un regalo. Por eso se llama unboxing. Ah, gracias Nati por estas. Esa no me la sabía. Súper interesante. Entonces, a todos les quedó súper claro que es un unboxing, ¿verdad? Si sí, respóndanos sí en el chat, y si sí, entonces, no sé, el siguiente catálogo, yo espero ver más de 300 unboxing, porque ya hay 270 personas conectadas. Súper. Eso quiere decir que vamos a tener más de los 300. Qué chévere, Nati. ¿Qué más nos quieres contar? Y para cerrar este tiempo de reconocimientos y enseñarles un unboxing, tenemos líderes que inspiran con unos videos súper lindos como el que hace, los que hace Johan Tobar, nuestro líder millennials. Él hace unos videos súper lindos porque es muy creativo, utiliza diferentes herramientas. Sin embargo, si tú estás escuchando esta capacitación por primera vez y dices, no, pero es que él es millennial, sí sabe manejar todo. Pues la idea es que entre la clase pasada y la clase de hoy tengas herramientas básicas que tú puedas perfeccionar. Hay videos inspiradores de nuestras colecciones y hay otros videos que hasta nos pueden sacar lágrimas. Me tomé el atrevimiento de investigar este video de Alex Polanía, nuestro líder también millennials, que puso, que grabó un momento de cuatro minutos en donde una familia recibía el computador. Quiero que miren la primera imagen, los cuatro niños felices encima de ese computador con tanta emoción abriéndolo, la mamá lo recibe, supongo que es la mamá, no, perdón si me equivoco. Sin embargo, estas imágenes son las que queremos que ustedes compartan con las personas. Nosotros como... Me dice. Llevamos sueños. No, divino. Igual el video lo pueden ver en el perfil de Alex y esa es la idea, que no nos guardemos esas noticias lindas, sino que las compartamos con las personas y de esta forma, ¿ustedes creen que este video es inspirador? Total. Total. Entonces, súper lindos estas experiencias. Felicitaciones a todos los que están haciendo sus posts, videos cortos. Es muy sencillo y miren todas las sensaciones que despertamos. Entonces, listo. Súper aplauso. Los reconocimientos, puede ver la grabación con mucho gusto en mi Facebook y todo. Ahí ya mostramos las imágenes. Entonces, sigamos con nuestra segunda parte del entrenamiento de redes sociales. Adelante, chicas. Bueno, Day, yo quiero y estoy súper expectante porque quiero que nos enseñen muchas cosas. Gracias, para todos, todos los que están asistiendo a la sala y los que apenas están conectados. Vuelvo a hacer una mini introducción. Day Lee es de Guayaquil y desde Guayaquil se unió a nosotros para ayudarnos a despegar muchas dudas y a que ustedes aprendan mucho, mucho, mucho sobre todo lo que puede ayudarnos Facebook para desarrollar nuestro negocio de social selling. Entonces, bienvenida, Day Lee. Espero que tengamos una súper productiva sesión. Si vamos muy rápido, por favor, háganoslo saber en el chat. Si quieren que hagamos el momento en vivo, también cuéntenos. Y de pronto, Day Lee, me disculparás de antemano si te interrumpo y te digo, hey, Day Lee, un momentito, vamos muy rápido. Aquí la gente me está pidiendo que hagamos esto en vivo, ¿vale? No, tranquila, no hay problema. Yo sé que voy a estar acá viendo la pantalla y no voy a poder ir viendo comentarios. Entonces, me cuentas nada más lo que estén diciendo, cualquier pregunta, lo que sea necesario, me lo comentas y me interrumpes, no hay problema. Claro que sí, claro que sí. Bienvenidos a todos. Bueno, chicos, entonces empezamos. Hoy vamos a aprender un poquito más de pasos básicos para publicar en Facebook. En esta ocasión nos estamos enfocando bastante en Facebook. Por ahí vi comentarios que cuando Instagram, tranquilos, que vamos poco a poco. Vamos enseñando de a poco, desde la semana pasada, desde cómo abrir una cuenta hasta cómo subir una historia. O sea, vamos poco a poco. Las personas que ya saben, tengan un poquito de paciencia que ya vamos a llegar a más adelante. Entonces, yo les quería comentar un poco de esta oportunidad que se ha dado y por qué les estamos enseñando todo esto. Es porque la cuarentena nos dio una oportunidad súper grande de crecer sin necesidad de movernos a nuestro lugar de la casa, de nuestra zona de confort prácticamente. Antes nos tocaba como que ir casa a casa mostrando el catálogo, diciendo sí, ya voy, ya le llevo el producto. En cambio, ahorita se ha actualizado tanto que por WhatsApp ya la gente sabe que le llega el catálogo al finalizar una campaña y lo puede pasar enseguida a sus líderes, lo puede publicar en sus estados de WhatsApp, lo puede publicar donde desee y va a tener un alcance súper grande. Probablemente antes no podía llegar a 100 casas, pero ahora sí llegas a 100 personas porque 100 personas están viendo tus historias. Entonces, eso es la oportunidad súper grande que nos ha dado esto de la cuarentena. Tenía un porcentaje y es que decía que el e-commerce creció en un 387% en lo que va desde marzo hasta el mes de ahora en Latinoamérica. O sea, no es 1%, no es 21%, sino que 387%. O sea, todo el mundo está prácticamente en este momento conectado a su celular o a su computadora. Por lo general es a su celular más que a su computadora. Y de este porcentaje, el 9.9% de colombianos están conectados en las redes. O sea, está entre el top 3 de los países latinoamericanos que tienen más usuarios conectados en redes. También los consumidores han adquirido nuevos hábitos, que es comprar por internet. Hace unos seis meses atrás, la gente no confiaba mucho en esto de que, ah, sí, se ve bonito por Instagram, pero capaz que cuando llegue ha de ser feo. Porque para eso estamos nosotros, para estar en las historias, mostrando el producto, que es algo que hace un momento dijo Nati, los unboxing, mostrando el producto, mostrando el producto, de qué tamaño es, para que la gente al momento de recibir el producto no se sienta como que me dieron algo que no era. Y también, según el estudio, siete de cada diez personas colombianas están conectadas en sus celulares. Entonces, imagínense llegar a ese público donde antes no podríamos haber llegado tan rápido. Ahora lo podemos hacer a solo un clic. Entonces, también les voy a compartir como que unos tips claves para Facebook. Uno es, comparte y crea valor de contenido. Siempre eso que hizo Nati hace un momento de felicitarlos, o sea, súper chévere, me emocionó mucho porque veo que las personas sí están haciendo lo que nosotros les estamos aconsejando. publicando fotografías recientes, eso es buenazo, poner las historias o las fotografías cuando recibes un producto. Y sobre todo, si tú sabes que eso le va a hacer feliz a tu hijo, ¿sabes qué? Mira, Oriflame me trajo esto y es una sorpresa para ti, ábrelo. Y grabar ese momento donde está abriendo el producto y su reacción y su sorpresa y su felicidad, eso no se imaginan cuánto llama, cuánto engancha a las personas. Y es como que yo también quiero que mi hijo reciba una computadora, ¿cómo puedo hacerlo? Y te van a escribir y te lo van a preguntar, ¿cómo yo lo puedo hacer? Tenemos que publicar también en el caso de que no tengamos claro, no todos los días estamos recibiendo premios, no todos los días estamos recibiendo productos. Entonces, ¿qué podemos también hacer? Hay una opción que tú pones el hashtag, que la vez pasada ya Gigi lo explicó que es un hashtag, pero hay dos. TBT, que es Throwback Tuesday, es como que un regreso a un jueves, y un TB que es un Throwback, o sea, un recuerdo del pasado, nada más. El TBT solamente se lo usa los jueves, y el TB sí lo puedes utilizar en cualquier día. Este, ¿cuál es la idea? Que se publiquen, por ejemplo, si ya hay personas aquí que han viajado, como que poner, jueves de Throwback, TBT, hashtag TBT. Recuerdo tanto la vez que nos fuimos a, no sé si se fueron a este club de líderes en, ¿dónde era Gigi? En la Guajira no, todavía, por temas de COVID, pero, por ejemplo, las personas que tuvieron la oportunidad el año pasado de asistir a la conferencia Diamante, o a la conferencia Oro, o de pronto Club de Líderes del año pasado, o, ¿por qué no?, se me ocurre a mí, si tú pudiste hacer, si tú pudiste cumplir tu sueño de viajar con Oriflame, de pronto, de pronto recibiste un incentivo monetario tan grande, y soñabas ir, llevar a tu hijo al mar, soñabas conocer otro país, soñabas, qué sé yo, de pronto irte de paseo de carretera por Colombia, entonces, eso también lo puedes contar, o sea, con Oriflame, yo estoy viajando, Oriflame me ha ayudado a cumplir mis sueños de viajar, puede ser una oportunidad, y usar el hashtag de throwback, recuerden, throwback es como devolverme en el tiempo, esa es como, esa es como la explicación en español, y throwback solito se usa para el resto de días que no son jueves, el hashtag, o sea, numeral TBT, significa throwback Thursday, eso quiere decir, regresémonos en el tiempo todos los jueves, ¿y por qué el TBT?, el TBT es muy común y es muy usual en las redes sociales, y se ha vuelto, ese hashtag se ha vuelto muy importante, entonces, todos los jueves, si ustedes de pronto ven redes sociales, mucha gente pone hashtag TBT, está recordando algo que vivió en días pasados, en meses pasados, años pasados, y siempre, siempre, ya es como un ícono, o una, no me olvidó la palabra, pero es como, es como, ya algo que se hace usualmente en esas redes sociales, de usar el TBT, todos los, todos los jueves, sígueme ahí. Perfecto, también podemos postear dibujos, ilustraciones, gráficos, o los memes que estén en temporada, o estén en su apogeo, actualmente, hoy día, no he visto qué hay, pero, por ejemplo, hace poco estuvieron lo de las niñas peleando, eso fue un boom, y como que hacerlo para nosotros sería súper bueno, o sea, y ya les voy a explicar después cómo hacerlo. Videos tutoriales, testimoniales, explicativos, divertidos, etcétera, los videos enganchan a full, o sea, más que una imagen, que poner como que la imagen, con este sistema, con el wellness, puedes hacer tales productos y poner la receta, eso no engancha tanto como que tú salgas más humanizado, que tú salgas en el video diciendo, hola, voy a preparar el día de hoy un smooth de vainilla con mango, y va a quedar súper rico, y después mostrarles el final cómo queda, eso engancha mucho más. También videos testimoniales, el otro día veía unos líderes que, unos emprendedores que recién estaban en un porcentaje de 8%, 12%, y con ese incentivo monetario habían cumplido su sueño de pintar su cuarto. Entonces estaban pintando su cuarto, y de verdad, o sea, eso llega porque probablemente nosotros pensemos, no, mi sueño es tener una casa, un carro, más adelante, cuando lleguemos y seamos diamantes. Pero si ya estamos empezando, ¿por qué minimizar ese sueño? Si mi sueño es pintar mi casa, públicalo, ponlo, postéalo, porque eso a la final no sabe si será el sueño de otra persona, y se va a sentir como que identificado, y va a querer hacer lo mismo, y va a querer saber cómo lo hiciste, y también hacerlo. Además, perdón, te interrumpo. Dígame. además que tú estabas hablando de los sueños, y es súper bonito porque, primero, lo que tú decías, tú no sabes a quién estás inspirando, a que cumpla ese sueño, que por más pequeñito que sea, pues lo está motivando, y lo está moviendo a hacer el negocio. Y número dos, pues digamos que los sueños, no importa lo grandes o lo pequeños, pues todos los sueños de todas las personas son súper importantes. Entonces, eso que dices es súper cierto, y ya, no te molesto, sigue. No, y es que de verdad, por ejemplo, yo me gané el año pasado un televisor. No, no soy empresario, pero fue como que en un sorteo. Y para mi papá el sueño es tener un televisor. Ahora poco ustedes tuvieron o tienen esta colección donde se pueden estar ganando un televisor. Y chuta, es como que probablemente para ti el televisor como que no tanto, pero a otra persona sí le puede servir, sí le puede interesar. Yo sí quiero un televisor grande en mi sala, o yo sí quiero el televisor para el cuarto de mis hijos. Entonces, nunca minimicemos, porque de verdad que nunca sabemos cuál es el sueño de la otra persona. Puede ser chiquito, puede ser grande. Siempre expongámoslo, porque siempre va a haber una persona que se siente identificada y va a querer saber cómo hacerlo. Archivos de audio música. En nuestras historias también podemos como que publicar músicas o encuestas o preguntas y respuestas, como que preguntar qué me recomiendan hoy día mientras estoy cocinando para escuchar algo chévere, o mientras estoy entrenando, recomiéndenme músicas de treino. Entonces, para que la gente empiece a interactuar contigo. Retos, encuestas, adivinanzas. Esto de los retos está en su boom. Siempre están alguien nuevo bailando o haciendo cosas locas en videos. Y nosotros también, ¿por qué quedarnos atrás? ¿Quién sabe? Y nuestro video también se haga viral. Y ya les digo, nunca minimicen, no, es que yo no me puedo grabar porque mi casita tiene, no, no está pintada, no está enlucida. Y, oigan, a veces hasta las personas que han salido en el campo todos sucios han sido quienes se viralizan mucho más que una persona que ha hecho una producción súper grande. Entonces, tampoco nos minimicemos porque no, yo no tengo dónde grabar. De verdad que eso es lo de menos. Siempre y cuando en el video transmitas como que esa seguridad y esa felicidad que transmite a otras personas y ellos como que digan se sientan identificados. También trucos, fórmulas y recetas de cómo elaborar diversos platillos, que eso es lo que les decía. Siempre grabarlos. A mí me pasó en la cuarentena y en mis redes personales yo no sé cocinar y en la cuarentena me tocó aprender a cocinar y un día tenía ganas de un brownie. Entonces, me puse a grabar cómo lo iba haciendo para no quedar mal porque el brownie se me quemó. Este, yo, a simple vista se veía bien. Si tú lo veías por debajo, ahí lo veías quemado. Pero yo en mis redes lo publiqué, o sea, súper chévere de que, ay, me quedó bonito y todo el mundo, ¿cómo lo hiciste? Pásame la receta, qué rico, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo, si supieran que se me quemó y probablemente si hubiera publicado que se me quemó hubiera tenido hasta más respuestas porque como que, ¿qué te pasó? Ni eso puedes, pero es súper divertido. Ese es el chiste, como que transmitir y divertirte mientras haces estas cosas y transmites todas estas cosas. Esto que estás elaborando como que día a día. Otro tip es participar en otras fanpages y grupos. En la clase anterior, Gigi les comentaba de otros grupos, Jorge también les decía que sí, que no solamente se metan a los que son de Oriflame. Algo que yo sí digo, no solamente a los de Oriflame, pero quién sabe. Y si te metes al de Oriflame Perú, donde está esa persona que le encanta subir videos, inspirándote, motivándote, y quizás encuentres esa motivación diaria porque un día uno sí puede amanecer como que no, no voy a llamar, nadie me contesta, pero después de ver estos videos es como que no, ahora sí voy a hacer 10 llamadas, 15 llamadas en tanto tiempo. O sea, siempre tienes que encontrar motivación y trata de seguir grupos que te motiven y te generen a ser más, a seguir aprendiendo, a ser más grande. Puedes buscar motivaciones si estamos un poquito pasaditos de peso, o grupos donde diga recetas wellness y así también ver cómo esas recetas las podemos adaptar con nuestros productos y nosotros también subir videos de cómo podemos adaptar esas recetas con nuestros productos. O sea, de verdad que esto del internet, esto de Facebook es súper ilimitado. Tenemos tantas cosas por hacer, nunca nos limitemos, no es que ya no sé qué postear porque siempre va a haber algo que postear. captar la atención de nuevos usuarios también puedes hacer porque si te metes en un grupo donde no sé cocinar entonces y empiezan como que todo el mundo a subir videos o recetas de cómo hacerlo paso a paso para principiantes y tú también empiezas a interactuar, te das a conocer y la gente te va a querer seguir porque así ella está haciendo esto tal cosa tal día. Entonces es tu forma también de ampliar tu red. Recuerden que la red no está solo para competir sino también para compartir. Crear contenido para cada segmento. Me ha pasado que por ejemplo yo en el catálogo se lo muestro a mi mami a mi papi justo la semana pasada fui con mi abuelita y ella me dice mi hijita y tú no tendrás no tendrán en su empresa una empresa una crema para las manos para las arrugas y yo me quedé como que de verdad yo enfoco a veces mis videos o mis posts a cosas para probablemente personas de mi edad sistemas de novage para personas de mi edad pero nunca en tu red hay de todo no solamente hay joven puede haber el joven de 15 años que diga mira mami tú que utilizas cremas esta crema creo que te puede servir y se la recomienda o puede ser una persona millennial y que tenga la abuelita que necesita cremas entonces tampoco nos quedemos como que solamente no solamente puedo mostrarle a las personas mujeres a las personas jóvenes no porque también tenemos sistemas para gente mayor tenemos sistemas para gente joven entonces nunca olvidemos eso de que tenemos un amplio segmento en nuestras redes algo también súper importante es siempre programar y calendarizar tus publicaciones o sea no llenar tus redes tampoco de un montón de historias hoy día cociné hoy día hice ejercicio hoy día voy a hacer una receta diferente y poner todo en el mismo día porque no sé si a ustedes les ha pasado pero por ejemplo en whatsapp o en las historias si ya veo muchas historias es como que mejor paso a la siguiente a la siguiente porque ya también se vuelve aburrido entonces si a ustedes les aburre que les hace creer que a las otras personas no les va a aburrir entonces eso también tienen que tener súper importante podemos programar publicaciones por días hacer este Gigi me comentaba ayer que nosotros como región tenemos un calendario a que los lunes hablan de bienestar los martes de moda y estilo los miércoles rutinas de belleza los jueves wellness entonces si es como que estar pendiente de que está haciendo el oriflame gigante y nosotros también replicarlo en el caso de que no sepamos qué publicar pero si ya tenemos una estrategia súper definida y un calendario no hoy día voy a hacer tal cosa tal cosa entonces ya es diferente siempre tu calendario debe ser tu guía para no perder tu enfoque porque de verdad que si o puede que ya estés publicando lo mismo de ayer y lo de antes de ayer y la gente también ya se va a sentir aburrida siempre lo mismo siempre publica siempre hablo lo del brownie porque yo siempre hablo lo del brownie entonces como que ya voy a intentar otra receta para actualizarme y ver qué tal me sale de ahí también minimizar es súper importante que publicamos en nuestras redes y no solamente en facebook perdón que lo mencione Gigi pero también en el whatsapp he visto muchas personas que tienen un montón de historias donde simplemente le hacen capture a la pantalla del catálogo y de verdad que eso no se ve bien es mejor preparar una imagen simplemente poner el producto ya el desmaquillante de aceite de Novege está en descuento este mes entonces publicar la foto del Novege y en la descripción ponerle solo por este mes está a tal precio contáctame para mayor información o cómo hacértelo llegar y cosas así pero siempre pensemos en nuestra imagen en las redes sociales si yo veo así como que páginas de catálogo no se ve muy llamativo porque para eso te pido el catálogo y lo veo realmente pero si lo veo en tus historias y veo 20 historias de diferentes páginas me va a aburrir y va a hacer que me siga la otra persona y saben qué es lo peor que puede pasar es que esa persona nos bloquee los estados y perdemos la vista de esa persona que puede ser un futuro cliente yo tengo ahí un comentario súper importante y qué bueno que lo mencionas porque a lo mejor por afán o porque queremos que todos vean la oferta que hay en la página 15 entonces ponemos las páginas de los catálogos y realmente estamos saturando cuál es digamos les voy a dar un ejemplo de lo que hice hace 15 días resulta que me pinté una ceja con el kit de The One de cejas y la otra no en la vida real yo no tengo tantos bellitos en las cejas entonces realmente pues casi que no tengo cejas entonces me pinté una y la otra me la dejé sin pintar y puse aquí al lado el kit de The One y escribí un post en Facebook que decía cuál de las dos se ve mejor la derecha o la izquierda y eso hubo un montón de comentarios likes risas y todo entonces a eso es a lo que queremos que lleguemos todos si tú tienes la base nueva pues aplicártela un video corto de 5 segundos 10 segundos con una buena luz es una idea importante para que antojes al que está ahí al frente esa es la idea entonces entre menos posteos de imágenes ya específicas pongamos y más reales seamos porque a la gente le gusta ver tu cara porque genera confianza y acercamiento entonces súper mi Day muy chévere y otra pregunta que te tengo es cuál entonces es un horario ideal entre comillas o cuáles son los días en que se pueden postear que son más llamativos para el público sabes que antes sí se establecía como que era bueno tal horario tal horario pero ahora por ejemplo en las historias recomiendan ponerlas en la noche o súper en la mañana porque cuando tú te levantas qué haces ver tus historias estar en el teléfono mientras desayunas o mientras te estás arreglando lo mismo en las tardes antes de que la gente por ejemplo a las once o doce y media que las personas están comiendo entonces y qué hacen a veces estar comiendo y estar en el celular y ahí ven tus historias lo mismo en las noches antes de que salgan del trabajo o tipo siete seis de la tarde porque mientras se van a dormir antes de irse a dormir uno está con el celular viendo historias entonces eso es lo recomendable ponerlo antes o en el horario en que la gente va a estar viendo esas historias perfecto listo también Gigi creo que me decía algo de que hay unos días en que no se tiene exposición no recuerdo qué días eran Gigi hola 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 es que estoy teniendo un poquito de problema con el internet pero miren es importante digamos que el fin de semana lo ideal es no postear antes de las ocho de la mañana porque pues todos sabemos que el fin de semana la gente que tiene dos empleos o sea hace el negocio o hace el negocio y tiene un trabajo adicional o simplemente las personas del común que tenemos un trabajo como nosotros como Dave y Nat y yo pues obviamente preferimos descansar un poquito más entonces lo ideal es que a partir de las ocho y media nueve de la mañana si es fin de semana y no antes de las no perdón no después de las ocho de la noche o sea después de las ocho de la noche generalmente las personas no van a ver no van a ver el celular tanto para redes sociales ¿por qué? porque finalmente digamos que en este momento de pandemia la gente está socializando en casa o prefiere estar en otras actividades entonces hay que ser como muy muy hábiles no cuidadosos sino hábiles para para saber a qué horas es la mejor hora para postear otro día que también digamos que los posteos no van muy bien son los días lunes antes de las 10 de la mañana y un día que es súper 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 exitoso son los días miércoles los días miércoles desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche es súper exitoso porque como que estamos en mitad de semana y la gente pues obviamente va a revisar el celular como mucho más tiempo esos son como los récords que hay básicamente Dey una cosa están diciéndonos los hombres que por qué no se nombra un post para ellos tú cuál crees que sería como un post ideal que pueden hacer los hombres también con producto o que otros temas se puede plasmar saben que eso siempre me dicen y siempre me olvido y gracias por preguntar pero por ejemplo los hombres la mayoría no sabe qué productos utilizar para su cara o llegar a la edad este sistema no beige o las pastillas de calcio los multivitamínicos para hombres son buenísimos o sea de verdad los hombres no saben y es como que cuando lo ven lo bueno de un hombre una mujer es como que ah sí pero voy a buscar en otros lugares para ver qué otras opciones puedo tener los hombres en cambio cuando los ven dicen oye de verdad necesito esto y probablemente ellos te realizan la compra más rápido que una mujer siempre haz esto del sistema si eres hombre y estás vendiendo o una mujer puedes poner a tu esposo y decirle sabes que hoy día te voy a grabar cómo te lavas la cara cómo te pones el sistema no beige y te aseguro que va a llegar a muchas personas porque no solamente le puede llegar a un hombre sino a la mujer de este señor y es como que oye tú necesitas usar también cremas para estas arruguitas para estas arruguitas porque los hombres también se preocupan de su físico los hombres también se preocupan de las arrugas buenísimo eso me pasa eso me pasa con mi pareja él también pero no hay nada para mí para ponerme aquí justo que les decía la semana pasada que estaba con mi abuelita mi papi me dice y yo también puedo usar porque mis manos están como que un poquito arrugadas y yo sí la verdad es que el producto es para todos no solamente es para mujeres entonces por eso les digo que el segmento uno piensa que puede ser solamente para uno para cierta edad pero tenemos un público súper amplio y le puede llegar a cualquiera la crema lo puede usar cualquiera o tenemos cremas que van segmentados a ciertos puntos entonces hablen de todo y también ay Nati perdóname a mí se me ocurre por ejemplo un post para un hombre no sé a un hombre que le guste hacer deporte por ejemplo en las mañanas pero que también sea súper súper vanidoso y que le guste cuidarse y le guste dejar por ejemplo que salga a trotar y le guste dejar así un halo así de frescura cuando va trotando que diga estoy listo para mi deporte y me puse el tesorante o me puse mi loción favorita para hacer deporte porque quiero dejar a todas derretidas cuando pase trotando y eso también puede ser un buen post ahí uno y saben que otra cosa también por ejemplo si estás hoy vestido de gala o de traje tomarte una foto bien linda en un fondo blanco o en un fondo de un color uniforme que salga o resalte con tu vestuario de hoy y poner una frase de emprendimiento corta concreta inspiradora y una buena foto impacta también a las personas entonces este tema de contenido es súper importante y otro otro consejo que vimos ayer nosotras tres hablando es miremos páginas de gente que nos inspira y que lo sabe hacer ahí podemos darnos cuenta de esas cositas que podemos tomar de ellos y de esos errores entre comillas que estamos cometiendo y pues es un tema de paso a paso de ir avanzando cada vez nuestras publicaciones están siendo más pulidas y más profesionales entonces inspirarnos en las páginas de Facebook y de Instagram de otros nos ayudan también a hacer unos posteos extraordinarios los hombres también son súper vanidosos yo les voy a mostrar el perfil de una persona que es ya un líder súper famoso en Perú vi un video súper chévere que había hecho cómo se vestía se ponía el reloj de Bruno y de verdad que eso llama y no solamente puede estar llamando para venderle el producto sino que también te llama hasta para que las mujeres uy ese niño se arregla bien total listo super de ahí justamente lo que iba ejemplos de manejo de imagen tenemos a esta señora que se llama Diana y Juan Pablo Oriflame que son de México de verdad que manejan un perfil súper súper chévere miren que su historia en la parte en donde Gigi les decía para poner una imagen que es el backing de Facebook ellos en cambio tienen el video de las veces que lo hace súper llamativo porque las personas quieren es como que wow de una si invita a uno y te vas a Las Vegas vas bajando perdón y miren que ellos ya tienen la opción que eso también más adelante si desean se lo se lo explicamos porque no solamente puedes tener el botón de me gusta de enviar mensaje y eso sino que también puedes programar un botón en Facebook que te lleve a Whatsapp pero bueno eso es más adelantito o sea ellos tienen su página de Facebook súper avanzada súper buen contenido como les decía ahí tienen el me gusta el mensaje más abajo tienen publicaciones se fueron a la playa y se tomaron unas fotos súper chéveres le ponen la vida es más bonita y se disfruta en familia y en grandes aventuras los hashtags que mencionaba este en su información siempre di en dónde trabajas pon todo lo que puedas tu número tu correo que siempre estás dispuesto a responder eso también es súper importante estar pendiente de sus redes sociales porque si a mí me pasa el otro día yo pregunté por un disfraz y literal lo necesitaba para el siguiente día y me contestaron a los dos días es más pasado el 31 de octubre me contestaron ¿cómo le voy a comprar un disfraz si ya no lo necesito? era el 31 de octubre que yo lo quería no el 1 de noviembre no el 2 de noviembre entonces siempre estén pendientes porque la gente no se crean que solamente les escriben a ustedes también les escriben a muchas más personas y puedes estar perdiendo esa venta o ese prospecto o ese contacto solo por no responder rápido o me ha pasado que las personas me dicen ay disculpa es que yo no reviso los mensajes entonces ¿para qué publicas? ¿para qué vas a vender? si no vas a estar pendiente de lo que te estamos escribiendo o por ejemplo el precio a veces calculamos mal un precio con el descuento y ponemos tal fragancia está en 50 mil pero con tanto descuento te queda hoy en 17 y la persona se emociona y dice yo la quiero y es pues mentiras no eran 17 sino 30 entonces no o sea revisar esas minucias porque es un precio que estás dando si ya lo dijiste te toca cumplir lo que prometiste entonces en redes sociales si se presta mucho para a lo mejor alguna confusión y en este caso tengamos cuidado del precio de que se vea bien la imagen que no se vea pixelada esos detalles pequeños hacen o que un cliente se acerque o que un cliente se aleje sí y la gente también hace capture y te puede decir pero no tú lo pusiste en 17 y pierdes hasta pierdes credibilidad pierdes al cliente el prospecto por el simple encho de un error o la próxima te va a decir pero estás seguro del precio no será menos porque ya quedó como que eso puesto de que te equivocaste en un precio la gente no lo olvide recuerden eso también así como lo hablamos hace ocho días eso también tener esos detalles y tener esa precisión por decirlo de algún modo eso también construye la marca que están ustedes dejando en sus redes sociales eso también hace parte de su imagen entonces para que para que todos estos detallitos por más pequeños que sean son tan importantes y tan y tan delicados y comunican tanto entonces eso también tenemos que tenerlo súper presente para que toda la publicación quede perfecta y ustedes mejor dicho consigan a todos los prospectos por a través del social por ejemplo estos señores esta pareja tiene su propio hashtag que es Diana y Juan y Juanpa Oriflame o sea eso me parece súper chévere ustedes desde ahora proyectense yo voy a ser grande mentalícense yo voy a ser grande y no importa o sea de verdad pierdan la vergüenza porque lo que menos puede pasar es tu publicación sí o sea el siguiente día van a haber otras personas y no va a haber problema de verdad pierdan el miedo yo jamás me hubiera imaginado estar aquí hablando como que hablándole a todo el mundo con lo introvertida que era y de verdad o sea toca porque toca actualizarse si no te actualizas si no si no te lanzas realmente no llegas a nada este miren que aquí explico un poco también lo que es networker que eso también es bueno ponerlo en nuestras redes sociales cómo funciona ellos hacen posts así con frases súper chéveres ya les voy a explicar después cómo hacer estos posts este era el chico que les hablaba hace un momento se llama Bruno Rivera un líder de Perú este es su su perfil su como persona no es su página pero ahí tiene por ejemplo su foto igual tiene sus fotos en las capacitaciones que hace de ahí acá más abajo ya tenemos la página que también tiene un backing súper chévere o sea realmente él tiene éxito y lo miren acá no solamente tiene el whatsapp sino también de regístrate cuando das clic en ese botón te lleva a que pongas información y eso te queda a ti como que para tener una base de prospectos pero también como dije más adelante vamos a hablar de esto vamos poco a poco miren que él crea estos posts quiere generar ingresos además de tu trabajo que hizo aquí puso una foto de una de sus charlas le puso un un como que un colorcito azul y encima las letras se ve súper chévere creo que no no les puse lo del video que él se ponía el reloj de verdad me quedé que buen video y él también motiva mucho de verdad que siempre busquen libros o audios que los motiven para ustedes también motivar a su red eso importa influye bastantísimo si ustedes motivan a sus redes es como que todo va a funcionar súper bien de ahí miren aquí está el video se pone el diamante o sea son tomas súper chéveres que que realmente demuestran como que el éxito el hombre exitoso que está haciendo gracias a Oriflame entonces como hombres también lo que les decía hace un momento busquen páginas busquen grupos que también los motiven y que ustedes digan no yo voy a hacer tal cosa voy a proyectar tal cosa y las personas se van a sentir identificadas por eso en conclusión el contenido que ustedes publican en su perfil o en su fanpage es muy importante o sea importa bastante la creatividad y les ayuda a invitar a las personas a participar y siempre estarán en el buen camino si además del contenido que publicas es oportuno y está bien dirigido a tu comunidad y lo has planificado para que se publiquen los días y en el momento adecuado tendrán muchas cosas a su favor entonces que te vas a enseñar esto está actualizado esto es nuevo porque si ustedes ven tutoriales de cómo hacerlo de hace un mes hace dos meses no van a encontrar estas páginas es más yo ya tengo que actualizar mis pdfs porque tenía uno de cómo enlazar facebook con zoom pero no está igualito eso eso también es otra facebook instagram se viven actualizando y uno toca estar pendiente estar pendiente de sus actualizaciones y no quedarse atrás siempre estar buscando capacitarse en esto bueno nos vamos a más que dice crear buscan hay varias opciones que es publicar historias acontecimientos importantes crear otra página anuncios crear un grupo eventos entonces vamos vamos a eventos vamos a eventos y nos salen dos opciones que es online y en persona igual les voy a abrir la opción de en persona para que vean de qué se trata pero como actualmente lo estamos haciendo todo online entonces deberíamos de hacer esa esa opción al menos que cuando ya regresemos a lo súper normal y lo quieran hacer desde un centro de servicio desde una sala entonces o desde sus casas podemos hacer esto de en persona y poner ese lugar esto que sale en la pantalla principal es no es que puedes editar aquí todo lo editas en el lado izquierdo donde está detalles del evento pones nombre del evento fecha de inicio hora de inicio fecha de fin hora de fin y también puedes elegir la privacidad que eso es muy importante privado solamente a las personas a las que yo les envié el link pueden ingresar o público toda mi red puede lanzar este link y todo el mundo se puede unir al evento que es lo primordial ahora entre más personas puedas hablarle entre más personas puedas captar mucho mejor de ahí una pregunta o sea un evento puede ser voy a hacer una reunión de oportunidad de wellness eso puede ser un evento entonces en la esquina derecha de nuestro facebook le vamos a dar en el más y creamos ese evento nos dice la hora la fecha podemos poner una imagen listo un evento también puede ser vamos a hacer el unboxing de abrir la caja y sacar los nuevos productos este lunes que me llega el pedido a las 8 de la noche y en ese momento creamos desde 4 días antes 8 días antes la expectativa de que vamos a hacer ese unboxing ese lunes entonces los eventos no tienen que ser pues en un lugar gigante nada que ver todo va a ser virtual vas a hacer una reunión de oportunidad o vamos a hacer el evento de cómo maquillar las cejas y son 15 minutos concretos pero va a ser el sábado a las 4 de la tarde entonces invitas escribes eso desde el lunes y con eso las personas que están interesadas en esa capacitación se unen a tu evento el lunes el sábado a las 4 de la tarde les puedes poner un link de Zoom o de Teams y de esta forma vas teniendo más prospectos porque en este momento si queremos reclutas o si queremos invitados nuevos o prospectos necesitamos de otras formas crear eventos digitales que sean atractivos entonces esa es una forma súper creativa muy chévere y de verdad que no crean que todo el mundo ya sabe cómo maquillarse yo aquí en Oriflame vine a aprender cómo hacerme las cejas qué pena mis fotos antes cómo me las maquillaba ahora puedo decir que medio he mejorado pero lo que ustedes saben realmente va a haber una persona que no lo sepa y lo va a apreciar muchísimo tips de maquillaje que Oriflame nos ha dado lo del primer lo del otro primer para cubrir poros o sea todo es súper bueno cómo aplicar el contouring también de verdad que todas esas cosas son un éxito y sí por ejemplo ahorita vamos a la parte online que es en cambio cuando ya tú lo puedes hacer desde tu Facebook o sea tu evento va a ser en vivo desde tu Facebook y lo que decía Nati puedes programar un unboxing porque de verdad que a las personas les interesa o sea les interesa saber qué compraste cómo va a ser el producto va a ser chiquito va a ser grande porque muchas veces en el catálogo lo ven muy grande y resulta que es un poquito mediano o se ve muy chiquito y resulta que es un tamaño jumbo entonces realmente puedes generar esa empatía y ese interés de las personas mostrándole tus productos cuando te llega la caja de Oriflame y también le das esa expectativa así te va a llegar a ti y hazlo tú también haz también tu unboxing en este caso yo estoy haciendo un evento de lanzamiento de catálogo que también cada vez que se inicia es buenísimo hacerlo y mostrarles el catálogo qué productos nuevos hay cuáles van a ser sus características cómo lo puedes obtener en el caso de hacer un premio un incentivo le ponemos la hora programamos la fecha también la privacidad si va a ser privado público solo a tus grupos de amigos o a grupos donde estés incluido en este lado derecho donde ya está lo del lanzamiento del catálogo ahí te va a ir quedando cómo va quedando el evento entonces por ejemplo aquí yo le puse que era un enlace externo pero es en el caso de que quieras enlazarlo con Zoom pero eso lo vamos a ver más adelante en otra capacitación super entonces ahí va quedando como el evento digital que vas a tener le puedes poner una imagen también y la misma pantalla te va diciendo ponga aquí la imagen escriba aquí la fecha o sea es ponernos como en la cintura mire que ya puse el enlace ajá y ahí me pidió subir una foto para ponerla de portada yo puse la del baby o supongamos que en este catálogo recién se va a lanzar baby o y ya queda como portada del evento de ahí le puedes poner una descripción que es se vienen cosas nuevas para tu bebé claro que ya ya se lanzaron no me vayan pero pero es como que la expectativa de crear la expectativa de que se viene en este catálogo si se vienen labiales miren ahí ya está el evento creado la portada del bebé que es público que va a ser el día del lanzamiento en esta parte derecha yo en esta página solo me tenía a mí misma de amigo pero les va a salir a ustedes todos los amigos que tengan y pueden hacer directamente la invitación como que le ponen aquí a Daily Rojas invitar a Natalia Peña invitar a Gina Galvis invitar entonces les va a llegar a todos porque no en sus redes es tener a su red entonces de una vez los invitas a tu evento y ellos así les llega la invitación y ellos pueden compartir también esa invitación a sus redes también entonces así te evitas o también puedes aquí les mostraba que en el lado derecho donde dice invitar editar y hay una flechita en esa flechita ustedes pueden compartir ahí les sale el link y lo comparten por medio de Whatsapp si es que tienen un grupo de Whatsapp o de Telegram como deseen bueno aquí yo les ya salía miren aquí está lo de la flechita en ese momento puedes enviar como que compartir link enviar por Messenger compartir en una página compartir en un grupo o compartir en el perfil de amigos entonces yo copié el link hice el ejercicio de copiar el link y pasarlo por Whatsapp eso es también para compartirlo en tu en tu perfil entonces tú le pones chicos estén atentos vamos a tener este día de lanzamiento se vienen nuevos productos y ya se queda en tu perfil aquí en el chat nos están preguntando cómo ah no mentiras yo quiero saber cómo crear un link para las personas que tienen esta duda cuando ustedes ya estén generando el evento como vieron y ya les explicó Daily hay unos pasos donde dice compartir un link ustedes no generan el link automáticamente internet ya les está generando un link el Facebook directamente ya les está creando ese link y entonces ustedes lo que hacen es compartir este link solo le dan click ahí y ese link les queda como copiado y luego ya lo pueden compartir desde su Whatsapp desde su Telegram si quieren enviarlo por correo si quieren enviarlo por otro tipo de chat diferente dentro de un Zoom por donde quieran compartirlo pueden hacer listo chicas hay personas que no están de pronto entrenadas 100% con el tema de hacer un evento y hay otras personas que ya son súper duchas haciéndolo entonces no se preocupen las personas que no saben manejar el tema del evento es entrar a su página de Facebook y en la parte derecha arriba sale un más y ahí pueden crear un evento un evento es voy a hacer un arro voy a hacer un unboxing voy a hacer un especial de maquillaje voy a hacer una receta el sábado entonces es seguir esas instrucciones que te salen en el más de la parte derecha de tu Facebook y poner la fecha la hora ahí te van dando las instrucciones suba una imagen de esta forma dele click acá o sea realmente son es seguir las instrucciones a partir de ese más entonces te va llevando el mismo Facebook paso a paso y recordemos que esto es de practicarlo constantemente así como Daily hizo este ejemplo y se expuso en su página así pues nosotros podemos hacer uno de ensayo entonces les podemos dejar esa tareita que les parece cada uno va a crear un evento y nos va a invitar a nosotras Daily Rojas Cosmetóloga Auriflame y Gina Galvis así estamos en Facebook para que nos etiqueten o nos inviten y el Facebook mismo nos va dando como ese paso a paso y si no quieren hacer un evento pueden hacer un post pueden hacer algo con maquillaje o una receta corta o mostrar un producto wellness y nos etiquetan para nosotras saber que ustedes ya tienen esta herramienta y que pueden hacerlo con otros productos están que preguntan que cómo es una fanpage que si es mejor fanpage que nos aconsejas de ir o sea la verdad es dependiendo la exposición que te quieras dar por ejemplo en una página puedes hacer muchas cosas puedes llegar a muchas personas compartirlo en tu grupo en cambio te tienen que llegar solicitudes de amigos puedes poner a tu red solamente como amigos en tu en tu perfil pero ya en una página te puede dar me gusta cualquiera puedes llegar a 100 personas a mil personas a 10 mil personas te pueden dar me gusta y se pueden interesar en tu contenido entonces todo depende de la exposición que te quieras dar si quieres llegar a muchas personas una fanpage es mucho mejor aparte que eso como les mostré en los perfiles de la persona de México y de Perú estas páginas se están actualizando constantemente tú puedes subir ya el catálogo directamente ponerle el precio directamente poner un botón donde se dirija directamente a tu whatsapp entonces en cambio en un perfil no lo puedes hacer tan directo entonces para mí lo más recomendable es una página en el caso de que yo ya me quiera ser como que famosa y llegar a muchas personas más de ahí a ver teníamos bueno están preguntando que cómo se hace una etiqueta eso lo vimos en la clase pasada entonces vamos a mirar ese video no se preocupen ya queda el lunes o martes por tarde colgada el video de hace ocho días en YouTube canal Oriflín Latinoamérica y pues en la parte de arriba de tu foto lo que vas a subir cuando estás en el muro de Facebook te sale etiquetar como una etiquetica ese es etiquetar escribir el nombre de una persona y ahí te sale entonces ese video del anterior explica todo mi daily nos están haciendo otra pregunta perdóname nos están haciendo otra pregunta y es ¿desde el evento puedo transmitir en vivo? claro la idea del evento es que se transmite en vivo o sea tú te lo programas programas la fecha pero cuando ya te conectas al evento es poner en tu perfil de Facebook transmitir en vivo y ya empieza todo el show esta es la parte que les decía Gigi donde decía invitar editar y la flechita en esta flechita es que el primero está el link Facebook te da el link tú no lo tienes que generar en ningún lugar le das click en la primera opción que es generar link ahorita yo le di entonces ahí se me copió automáticamente de ahí yo fui a mi Whatsapp sino que no me cargó en la página fui a mi Whatsapp y me lo envié a mí misma para como que enviármelo y probar si el link funciona y si los envía a mi evento entonces copié el link en mi Whatsapp me lo envié le di click y se me abrió el evento entonces así de fácil es compartir un evento si lo compartes en tu Facebook ya les dije la opción uno es compartirlo a tus propios amigos les pones invitar al evento directamente en la parte derecha como está aquí en la imagen deberían de haber más amigos porque ustedes en su red ya tienen a más personas yo me tenía solo a mí misma entonces solamente me salía yo pero entonces en esta opción ustedes pueden bajar y bajar y bajar y ver más personas y entre más personas inviten mejor y si quieren llegar a más porque no esta persona no tiene Facebook entonces copias el link se lo envías por Whatsapp y créate el Facebook para que estés en todas porque si no estás en Facebook ahorita si no estás en las redes sociales literal no estás en nada aquí hay otra pregunta y es si estos eventos en vivo tienen algún costo o si no o si programamos paro si tienen valor alguno no son gratis así como abrir una cuenta en Facebook es gratis todo esto es totalmente gratis entonces pueden sacar provecho de esta herramienta súper útil si aprovechemos que todavía no nos cobran por estos eventos podemos programarnos como les decía hace un momento hacer calendarios también de eventos sabes que hoy día voy a hacer el lanzamiento mañana voy a hacer la ROM mañana voy a hacer el unboxing cosas así también te tienes que calentar en hacer estos eventos en vivo y tienes que hacerlo porque de verdad como dijo Nati entre más humano sea el video mucho mayor alcance va a tener mejor alcance va a tener entonces ahí ya lo que les decía Nati no sé si ahorita lo vamos a practicar o o seguimos o avanzamos listo yo creo que un tema relevante son las invitaciones también porque habíamos hablado de Canva no sé si tienes ahí el archivito de Canva porque muchos nos preguntan bueno yo quiero hacer un evento pero no sé hacer una invitación qué significa Canva si cuesta o no cuesta cómo la hago no soy diseñador gráfico auxilio entonces lo dejamos seguimos a la práctica para el final sí o dejemos lo de tarea como mencionó Nati o sea ya como como este video va a quedar grabado lo que podemos hacer es que la gente las todos los que están conectados y los que no pues pueden hacer la práctica ya revisando el video y pueden hacer la tarea listo entonces ahorita también les voy a explicar cómo subir una historia en Facebook que eso también es muy importante entonces le voy a empezar de nuevo lo mejor lo óptimo es hacerlo desde tu Facebook del celular aquí si no aplica lo de hacerlo desde la computadora porque no te salen todas las opciones yo lo grabé pero ya sería mucho y estaba muy pesado pero no me salía nada me salía solamente fondos diferentes pero textos no me salían otros textos y en el teléfono si me salen los stickers me salen textos me salen fondos me salen efectos me salen un montón de cosas ilimitadas para hacerlo mucho más chévere porque entre más chévere y más llamativo el video tampoco exagerando no le vamos a poner un montón de cosas pero pero sí como para captar la atención de una persona entonces al hacerlo desde mi página simplemente abro Facebook esta es mi página inicial en el Facebook y de una me sale aquí un más donde sale crear historia entonces doy click en crear historia pero esto es desde un perfil normal no es desde una fanpage desde la fanpage es diferente entonces me salen todas estas opciones texto música boomerang selfie y encuestas porque cuando yo les decía en un principio si me escucharon y me prestaron atención lo mejor es hacer este interactivo también no solamente ponerte bueno sí publicarte a ti misma grabando las cosas sino también como que preguntarle a la gente que desean ver hoy desean ver recetas o ejercicios entonces poner esa encuesta y si la gente te dice ejercicios chuta te toca grabarte haciendo ejercicio entonces de ahí yo le puse seleccioné un fondo a lo que ustedes ven estas bolitas aquí abajo esos son los fondos y si ustedes dan como que para la izquierda van a seguir saliendo mucho más fondos hay como 50 fondos creo o sea para todos los gustos si no me gusta mucho el rosadito si soy hombre hay azul entonces no es que es solo para mujeres sino que para todos los para todas las personas entonces yo escogí ese fondo me gustó mucho y empecé a escribir si ya tienes el nuevo catálogo de Oriflame otra cosa que también en las historias lo puedes configurar es para que sea público o solo para tus amigos ocultar las historias en el caso de que tengas una persona que no quieres que te vea pero no la quieres borrar de tus amigos entonces la ocultas o personalizado por ejemplo si tenemos una oferta que es solo para los no es para toda la fuerza de venta sino que solo para ciertas personas lo podemos segmentar aquí y hacerlo personalizado entonces en esta ocasión como es el catálogo lo que voy a promocionar lo puse para todo el mundo ya tienes el nuevo catálogo Oriflame escríbeme por interno y te paso el link cuando tú pones esta opción de solo texto por eso es que les puse una historia tipo texto no tienes para poner el sticker solo vas a poner el fondo puedes poner tus emojis puedes cambiar el tipo de letra que como les estoy mostrando es elegante informal destacado simple el que te guste más el que te quede más bonito eso lo elegimos se me fue la flechita le estoy seleccionando un emoji para ponerlo al final y hacerlo como que según yo más bonito y de ahí si va compartir en mis historias yo tengo enlazado mi Facebook con mi Instagram entonces lo que publique en Facebook se va a ir a Instagram y lo mismo si publicas algo en Instagram se te va a ir a Facebook y listo se está cargando y ya tengo mi historia en mi perfil y ya está ya tienes el catálogo también puedes guardar la foto en el caso de que te haya gustado cómo está y la quieres poner en tu WhatsApp entonces guardas la foto y la subes en las historias de tu WhatsApp super entonces le pones publicar y en el caso de que quieras personalizarlo yo le pondría una portada como que no sé qué video vaya a poner pero hablemos del unboxing se viene el unboxing y se vienen cuatro videos de eso porque en un solo video no vamos a hacer el unboxing van a haber muchos videos entonces publicar todos Facebook automáticamente los corta y los publica todos pero me respondemos acá unas preguntitas María del Carmen nos dice ¿cuánto tiempo nos da Facebook para un evento? o sea ¿me puedo demorar todo el día o una hora? en los horarios estaba puedes ponerlo todo el día de las doce de la noche hasta las doce del siguiente día desde las doce de la medianoche hasta las doce de la medianoche 11 y 59 o sea puede ser todo el día o también varios días porque en el caso de un festival por ejemplo que tengamos casas abiertas por tres días lo pones el día lunes el día martes y el día miércoles va a haber casa abierta en Oriflame y puedes ir tales días este es el evento lo puedes poner no solamente por horas sino también varios días sin necesidad de crear varios eventos sino que en un mismo evento ya aquí dice que al hacer el evento le sale que el evento no es una URL entonces ahí cómo lo debe arreglar pero cómo no una URL o sea es como el link o sea ahí igual tiene que dejarlo seguir no es necesario ponerlo en link eso te aparece cuando quieres enlazarlo por ejemplo con Zoom entonces ya le pones el link de Zoom pero en la URL no es necesario poner nada porque el evento va a ser desde mi Facebook va a ser en vivo desde mi Facebook espera miro cómo se enlaza Facebook e Instagram en configuración de tu Facebook o de tu Instagram le puedes dar esa opción que te aparezca o que no te aparezca te vas a configuración y ahí te sale si quieres enlazarlo con Facebook o si no pero la idea es que sí o sea súper que tú hagas una cosa y ya te quede para las dos redes sociales listo Gigi nos está ayudando a responder preguntas súper listo continuemos entonces ahora para las historias como le mencioné hace un momento en las opciones que salían texto video música encuestas texto es solamente texto eliges el fondo eliges el tipo de letra lo máximo que puedes poner tus propios emojis los emojis general que todo el mundo tiene y se fue en cambio ahora vamos a hacer un mix que es texto encuesta interacción sticker o sea todo le estoy poniendo toda la historia entonces por ejemplo aquí aquí sale la opción de texto música boomerang seleccionar varias o sea seleccionar varias fotos rollo fotográfico entonces puedo elegir un fondo yo había elegido un fondo de música seleccioné ese fondo y como el fondo me queda rectangular lo único que hago es virarlo con los deditos en el teléfono y ya hacerlo más grande y ya tuve mi fondo diferente ya no tengo el fondo que me dio facebook que todo el mundo utiliza sino que hice un fondo diferente como lo hice ya lo vieron al abrir el hacer la historia se abren también tus imágenes porque también puedes seleccionar tu imagen y entonces selecciono ese fondo lo abro lo pongo bonito y quedó súper chévere de ahí en estas opciones a la derecha el primer botón es para stickers el segundo es para ingresar texto el tercero es para escribir o sea puedo escribir diseñar en el caso de que tenga estas plumas especiales o tenga un buen tacto para hacer dibujitos como que con pluma ese es la estrellita que son los efectos que es lo que se está abriendo aquí debajo ya mismo les explico también para etiquetar personas en tus historias y estas flechitas que están como entrecruzadas que están así esas son también para ponerle otro efecto a tu fondo entonces ahorita voy a hacer lo de la estrellita seleccione la estrellita y me salen todas estas opciones que son poner caras felices cambiarle un fondo azul en este caso supongamos que vamos a felicitar a alguien por su cumpleaños entonces le puse estos banderines no lo diseñé no tuve que irme a una página diferente para ponerle los banderines simplemente facebook me dio esa opción por eso de verdad que no no se cierran en que no yo no soy diseñador yo no sé hacerlo si no lo haces directamente desde facebook ya vamos a canva que es otra opción como que para hacer posts súper fáciles entonces esto es solo de creatividad entonces de ahí le puse que iba a escribir puedo etiquetar personas me etiqueté a mí misma puede ser que el cumpleaños sea de Gigi de Gina o de Nati entonces la ponemos Nati voy de nuevo a esta parte de stickers y en esto de stickers tengo todas estas opciones puedo poner la ubicación puedo poner la hora puedo etiquetar a alguien que es lo que les mostré hace un momento puedo donar pero esto sí no se utiliza tanto en nuestros países porque salen donaciones de otros lugares encuestas de poner sí o no preguntas que es lo que voy a hacer ahora comentarios música también sentimientos y puedo poner todo a la misma vez o sea puedo poner la ubicación hora etiqueta todo en una misma historia y si voy para abajo ya se ven los stickers que tengo entonces en esta ocasión voy a poner música voy a ponerle un happy birthday ahí ya es cuestión de gustos de si a uno le gusta el vallenato búscala de Dios te bendiga que está todo el mundo lo está usando en sus historias entonces hay un montón de música un montón entonces a lo que lo seleccionas ya simplemente se te publica en la historia o sea seleccioné el happy birthday que dice aquí con letra esa es otra hay canciones que dicen letra y hay otras que no y es porque las que no solamente te va a aparecer la canción en las que dicen letras tienes la opción de que en tu historia salga la letra de la canción me dame un segundito y vamos al otro video que es por ejemplo adivinen el cumpleañero del día de hoy puede ser que no la etiquete todavía sino que pongamos adivinanza o también otra opción de poner en ese comentario es acompáñenme a desearle felicidades a Natalia entonces todo el mundo escribe comentarios y tú la puedes ir etiquetando en tus historias Nati mira mira los comentarios que están dando la gente está súper entusiasmada por tu cumpleaños en esta parte de atrás justo se puso la música en la parte de atrás pero ahí se ven las letras no sé si bueno aquí se y como ven me etiqueté pero pude haberle etiquetado a Nati lo que les decía en el poner poner este invítenme a felicitarlo ahí yo ya le cambié porque si como que adivinen el cumpleañero y etiquetarle no tiene concordancia me nos están preguntando que dónde se está haciendo esto en facebook en la parte de arriba apenas entras a la sección de noticias en la parte de arriba izquierda dice historia subir tu historia listo entonces es ahí en instagram también en la parte de arriba apenas estás en la sección de noticias arriba izquierda hay un más o una cámara o está tu carita de perfil ahí le das click con tu dedito y ahí se sube una historia eso es lo que está haciendo daily le pone música stickers probando los iconos que aparecen alrededor de empezar la historia entonces tenemos todo esto en la historia o sea hice no solamente texto sino que puse comentarios puse la letra de la canción que donde dice happy esta es la letra de la canción le puse un fondo le puse un sticker de happy verde y etiquete a la persona entonces todo eso puedo hacerlo en una sola historia de verdad que no hay límites ahí claro que si es bueno como que guardarte un poco no llenar de stickers tu historia porque se va a ver como que muy cargado y eso tampoco se ve muy bonito sino que sea algo estéticamente bien y aquí otro otra perdón te interrumpo y acá hay como otro apunte súper importante y es la idea es que no es que vayan a llenar de 70 historias su perfil de facebook la idea es que llenen con historias que conecten con historias que cuenten una historia valga la redundancia con temas de pronto como hemos visto por las personas que siguen a sus business coach a nati a los gerentes de ventas y de marketing ellos a veces montan historias de información importante y relevante en el día entonces además hay otro tema importante tanto facebook como instagram que no hemos ingresado o no hemos visto esta parte de instagram tienen un límite de historias diarias entonces la idea no es de repletar de historias el día pero si de poner no sé unas 6 7 historias que la gente también vea que se interese que que cuenten y con eso con eso les pueden durar más en el tiempo mientras las personas están viendo el celular mi ley nos pregunta que porque aparecen dos pantallas que estás mostrando porque es lo que decían ustedes cuando el video es muy largo facebook me parece que acepta solamente un minuto o un minuto y medio entonces se me cortaba y va en dos pantallas muy bien entonces ustedes se atreven a hacerlo se atreven a practicarlo pero bueno vamos a dejar esas prácticas para el final y vamos a canva ojo ahí todos nos van a enseñar cómo hacer tarjetas de invitación de ahora en adelante mejor dicho yo veré súper profesionales todos haciendo las tarjetas de invitación para nuestras robos para eventos para unboxing para sesiones de belleza para todos los vamos a hacer por canva así como nos va a explicar daily tome nota listo muy juiciosos dale entonces nos fuimos al perfil de canva cómo lo encuentran de www.canva con google ingreso a google y le pongo canva y ya de una me sale canva.com no tiene más no hay cómo perderse no hay cómo llegar a otro lugar en el caso de que ustedes no tengan el usuario ustedes ponen como que crear usuario y saben que es lo bueno que si ya tienen facebook lo pueden también enlazar con facebook ahorita yo no sé facebook es tan grande es una red tan grande que se puede enlazar con varias páginas y en vez de estar poniendo tu información correo contraseña que no sé qué simplemente pones te sale la opción te abre la opción la pantalla y te dice enlazar con facebook y se enlaza con facebook y es más para ya personas profesionales community managers desde canva pueden programar las los posts entonces como que lo creo aquí y ya se publica en mi facebook o en mi instagram es impresionante de verdad el alcance que tiene facebook en varias páginas en muchísimas páginas entonces esta es la página principal en la parte de arriba vamos de nuevo a la principal entonces sale canva inicio precios porque canva tiene su su parte premium y su parte gratis en plantillas descubrir en el lado diseño tiene la configuración crear un diseño en el caso de que sabes que no me gustan tus plantillas yo lo voy a hacer yo mismo con mis propios fondos como lo hizo este chico que les mostraba que puso la foto de su reunión y encima le puso un filtro azul o sea eso es que lo creó él mismo pero bueno vamos a plantillas y tengo todas estas opciones redes sociales personal canva para negocios marketing educación y tendencia lo que nos importa a nosotros es redes sociales lo bueno es que por ejemplo uno siempre les habla o Gigi la vez pasada les hablaba si para la foto de perfil tienes que tener tal tamaño para la foto del backing tienes que tener tal tamaño para los posts tal tamaño aquí ya te sale directamente el tamaño o sea tú pones instagram stories y te sale vertical alargado post para instagram te sale cuadradito post para facebook lo mismo cuadradito pero un poquito más grande o sea portadas de facebook ya te sale para que pongas la portada de tu facebook entonces de verdad que aquí podemos hacer maravillas nos vamos a post para facebook y se abren todas estas opciones o sea no sé si ustedes han visto pero este azul este azul con naranja lo he visto en varias publicaciones porque es como que simplemente lo seleccionas y le cambias la letra y le cambias tu información y ya es tu post entonces yo voy a buscar algo para publicar supongamos que hoy estamos en jueves wellness bueno estamos bien pero supongamos entonces instagram stories lo que le decía ya me salen así alargaditos super chéveres post para instagram entonces voy a escoger este este de sport collection me gusta mucho están en super tendencia esto de poner varias varias este letras del mismo tamaño pero para abajo es como que está en el boom que hicimos solamente darle clic a la imagen y se me abrió esta pantallita y vamos a hacer utilizar esta plantilla al darle clic en utilizar esta plantilla se me abre ya el editor de canva entonces a lo que tú ya estás en el editor de canva te van a salir todas estas opciones plantillas que es la que seleccionaste o te salen otras opciones abajo en el caso de que sabes que no los colores no me gustaron no me gusta el diseño entonces voy bajando y selecciono acá hay una nube que dice archivo subir ya les voy a explicar más adelante fotos fotos que tienen este canva tienen un banco de fotos elementos texto música videos porque también puedo hacer videos no solamente se limiten a post yo hice unos videos pero bueno esos no los tengo aquí hace muchísimo que era para wellness y que para mí quedaron súper chéveres pero no se publicaron entonces para descargar por ejemplo en el caso de que simplemente me gustó la imagen y la voy a descargar nos vamos a estas opciones que dice compartir o descargar y tres puntitos bueno al momento de hacer clic en descargar se abren se abren todas estas opciones pero vamos a editar en este caso yo le estoy poniendo no quiero que diga new sino que diga wellness como esto está chiquito lo voy a agrandar y también le voy a disminuir el tamaño de la letra acá arriba está en 120 y entonces lo disminuyo igual queda muy grande lo disminuyo un poquito más entonces me toca cambiarle frase frase por frase wellness wellness puedo estar copiando y pegando copio y pego selecciono borro y pego y a todo lo hago de una vez chiquito para que entre dentro del diseño entonces lo muevo y lo adapto un poquito y ya se fue debajo de esto bueno vamos a cambiar las letras no es necesario miren que todo se puede editar no es necesario que se queden las letras ahí sino que uno puede elegir donde poner cada cosa entonces yo moví la imagen para que se vea un poco las frases que dice wellness le cambié también el título para que sea más personalizado a lo que voy a poner por ejemplo hoy día yo en la mañana pude haber puesto ese post comienza el día del mejor modo siempre activado o comienza el día siempre activado comienza el día siempre con tu batido wellness para que te dé energía las frases son ilimitadas es lo que se te ocurra en el momento miren que ese palito estaba así cruzado pero a mí me pareció que mejor se veía en medio de las letras lo puedo mover entonces ahí si ya es de ajustar y de ponerlo de manera que a uno le guste de ilícita me están pues nos están haciendo una pregunta aquí en el chat y es si no enlazo Canva con Facebook yo puedo realizar el diseño primero en Canva y luego copiarlo y enviarlo al Face ya terminado claro o sea eso que yo les decía es algo súper fácil de hacer porque te evita crear tu cuenta pero si no entonces puedes poner tu correo tu contraseña sin enlazarlo sino que es diferente y no hay problema o sea no hay problema puedes hacer tu cuenta aparte de Facebook o sea yo hago yo hago el diseño en Canva pues con mi cuenta de correo ingreso a Canva hago mi diseño y lo y ya cuando lo termine esto Canva te da una opción de descargar la imagen ¿cierto? entonces ahí ya tú descargas la imagen en la parte de arriba ok tú lo descargas como JPG como PNG explico a lo que descarguemos esta imagen porque la vamos a descargar entonces este y es lo que hacen los diseñadores por ejemplo ellos no pueden enlazar nada con su Facebook entonces simplemente crean su propia cuenta y desde ahí salen los diseños y solo se los pasan a la persona al perfil de acuerdo es más yo no lo estoy enlazando con Facebook simplemente voy a descargar la imagen y ya van a ver después que va a estar en mis carpetas de descarga entonces acomodo bonito las letras le quería poner el logo de Oriflame entonces aquí voy si no obviamente en Canva no vamos a encontrar el logo de Oriflame donde les dije que estaba la nubecita archivos subir subir archivos entonces ahí yo tengo unas imágenes como les digo este señor en la cama fue que lo utilicé para esto del wellness porque lo hice para decir quieres seguir así quieres seguir en tu cama quieres seguir en tu sala mejor haz un cambio pero bueno ya les digo el final no los tengo aquí entonces voy a subir archivos entonces miren como si si estuviera enlazado con Facebook me saldrían mis fotos de Facebook o de Google Drive o de Instagram o de Dropbox y tendría toda esa base pero bueno algo que si les recomiendo es que Canva también es para celular pero lo mejor es hacerlo en la computadora en cambio porque ahí se abren muchas opciones en el celulares es un poquito más difícil el estar moneando las letras hacerlas más grandes más chiquitas en cambio acá en la computadora es mucho mejor bueno entonces voy a dispositivos voy a buscar el logo de Oriflame para hacerlo más personalizado y que el logo hable de Oriflame de la marca entonces ahí está lo estoy seleccionando también puedo seleccionar varias fotos y subir varias fotos como para tener mi propio banco de fotos entonces se sube el archivo y lo selecciono y ya lo puedo poner en mi imagen claro que aquí ahorita se me ocurrió en vez de hacerlo morado era haber puesto el fondo blanco y así no se me perdía porque en el caso de que muchas personas no tengamos el fondo blanco el logo sin el fondo blanco es un poquito más difícil y sí hay programas para quitarle el fondo blanco pero por ejemplo yo lo hice y ya mismo van a ver que se ve un poco como no es un diseño tan pulcro aquí es donde les decía le doy click a la imagen y se me abren estas opciones de colores como ven está el color verde de la letra o morado yo pude haber escogido blanco y el fondo se me ponía blanco o podía escoger otro color no necesariamente me quedo con los colores que me dio la imagen porque ponte que nuestra imagen en las redes sean de azulitos rosaditos entonces le pongo el azulito rosadito esto es de cambiar totalmente todo puedes cambiar el tipo de letra puedes cambiar el color puedes cambiarle el lugar donde está es también un mundo ilimitado entonces yo ya estoy ordenando aquí un poco para que se vea mejor se vea más alineado no se tape muchas cosas ni se vea muy cargado ese también lo vi medio viradito entonces tengo que encontrarle que esté en cero y ahí ya quedó lo subo un poquito por ejemplo yo le quité el oriflame en blanco porque no me gustaba pero ya les voy a mostrar que tengo también un oriflame en con el fondo transparente pero no se me ve bien si ven que está todavía como con unas manchitas blancas pero bueno al menos me salva como no somos tan profesionales lo hacemos para hacer un post no no le quedó tan bien el transparente ahí entonces ya está para mí ya está ya está el arte ya está el wellness no me convenció mucho la frase entonces comienza el día del mejor modo con wellness ¿saben qué? en vez de la chica también podía haber puesto el producto el wellness pero bueno vamos a descargarlo como imagen para publicarlo en el facebook entonces voy a descargas y de nuevo les digo me salen estas opciones png tamaño yo no puedo modificarlo porque eso ya es premium fondo transparente si tuviera el programa premium si hubiera podido poner el oriflame con el fondo blanco y ponerle fondo transparente y quedaba super pro pero como no tengo el premium entonces me quedó un poquito manchadito el logo de oriflame entonces bueno lo que me sugiere Canva es que sea en png porque la imagen sale de alta calidad en jpg la imagen se comprime un poco entonces se puede estar viendo pixeleado al momento de hacerle zoom también lo puedo descargar como pdf como pdf para impresión en el caso de que lo quieran hacer volante pero bueno eso ya es super aparte también lo puedo hacer como video o como gif al momento de bajarlo entonces bueno vamos a escoger el png que es lo que me sugiere facebook Canva y pongo descargar entonces se está preparando mi diseño esto es publicidad lo que sale aquí al fondo es publicidad para que te hagas pro pero también me sale el cuadrito de o lo abres o lo guardas entonces yo lo guardé entonces pongo ok y listo voy a mi carpeta de descargas y aquí ya me sale la imagen le doy click y ya está mi post super chévere super pro la gente va a decir wow quién le está diseñando su página pero uno mismo lo está haciendo y como decía Nati esto es ilimitado plantillas hay por montón en vez de wellness puedes poner se viene un taller wellness y pones otro tipo de letra y le pones fecha la hora dónde va a ser es solamente de cambiar el texto y de super lindo quedó divino y de acomodarlo a como uno lo necesite a su conveniencia bueno buenísimo en el celular sale igual mi ley si uno lo hace cambia desde el celular el el resultado es el mismo pero como les dije es mejor hacerlo desde computadores porque en el celular por ejemplo yo que tengo uñitas al momento de hacerlo grande de hacerlo chiquito de mover la letra y mis dedos son grandes entonces se me se me distorsiona un poco y es más estresante es mejor hacerlo desde la computadora y así es como que tienes más opciones visualizas más y como que lo ves mejor cómo va quedando ok y podemos hacer memes en Canva también claro que sí todo ahorita vamos a hacer ya con el mismo well y después vamos a hacer un meme dale dale porque ya nos quedan 15 minutos entonces vamos a aprovecharlos al máximo es que esto es inmenso es un mundo inmenso entonces ¿qué estoy haciendo aquí? la misma imagen vamos a hacer un gif la misma imagen simplemente pongo aquí arriba duplicar página a lo que hago duplicar página se me baja entonces como hay seis letritas wellness yo quiero que se muevan puedo elegir que se mueva pude haber hecho el comienza y al principio ponía comienza el siguiente el día y me iba apareciendo poco a poco pero yo quiero que se muevan las letras wellness entonces hago seis porque hay seis wellness aquí hago seis copias duplico seis páginas entonces de ahí selecciono el fondo ya veo que están las seis páginas selecciono el fondo y me voy a ponerle animal un segundito aquí arriba no se vio pero aquí en la parte izquierda ahí está donde dice efectos yo le puse rodar y también tiene tiempo en el tiempo le pongo dos segundos porque cinco segundos es muy largo y se va a ver muy raro le puse dos segundos o un segundo pero un segundo en cambio es muy rápido entonces bueno dupliqué la página y todos al momento de duplicar se van con este efecto ahora le voy a quitar el efecto rodar igual lo tienes que poner pero es que si no lo pones después no se te aparece lo de los segundos entonces le quito el efecto rodar sino que le pongo ninguno pero quedan los segundos entonces eso al momento de hacer el gif me va a quedar ese tiempo si ven si ven que aquí en el lado izquierdo está el efecto animal entonces ese es el que yo le puse rodar cinco segundos entonces le hice las seis copias y ¿qué hago? borro todo el wellness y solo dejo uno esa es en la página uno bajo me voy a la página dos se repitió perdón se fue a la siguiente plantilla pero bueno voy a la página dos le borro voy a la página tres y en cambio dejo tres wellness borro los siguientes tres y así sucesivamente con todas las páginas simplemente borro las letras y es para darles efecto como que se va llenando uno por uno la frase wellness y en el último ya le dejo las seis entonces listo les mostré que ya le puse animar ninguno pero quedan los dos segundos en cada uno de ahí verifico que todas las páginas estén bien estén ordenadas y me voy a descargar gif pongo gif porque esto es sin sonido si hubiera sido con sonido entonces sería video mp4 entonces al momento de hacer descargar se abre se está preparando el diseño vamos a verlo en descargas lo guardamos lo vemos en descargas y listo mi gif que hizo wow podemos hacer eso gratis gratis exacto o sea de verdad que con canva es lo máximo si total o sea ya es hora de pulirnos en todas las invitaciones que hagamos de todas las ciudades miren imagínense una invitación y en vez de wellness le ponemos lunes 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 para el lunes o sea eso lo hace llamativo lo hace como que wow en serio hizo esto ya yo quiero estar maravilloso super super chévere enseñarle a la gente cada uno de ustedes pues porque acá hay 300 personas ya ha bajado la asistencia de porque a las 8 ya había sala llena sin embargo ustedes que se quedaron super juiciosos practiquen y le enseñan eso a las personas de su red porque ellos mismos querrán hacer sus invitaciones y dirán cuando hicieron esa capacitación donde hicieron pues ese es el momento de comenzar a postear postear significa publicar porque ahí preguntaron también que es post postear es publicación una foto un video una frase entonces súper chévere esta herramienta divino o sea se puede hacer video movimientos todo todo se puede hacer en cama genial entonces no sé chicas si se ve súper rápido este video o ya nos despedimos nos están preguntando que si se debe poner siempre el logo de Oriflame que opinas Gigi pues yo considero que sí si ustedes quieren o bueno también depende por ejemplo vieron que Bruno Rivera en su perfil de Facebook tiene unas publicaciones muy como decirlo muy a la expectativa él no está diciendo trabajo o sea desarrollo mi negocio multinivel con Oriflame ni nada por el estilo pero por ejemplo hay otras personas personas que están promoviendo un producto en específico pues cuando tú promueves un producto en específico la gente va a decir sí muy no sé esas perlas están súper chéveres pero pues qué marca son acá todos sabemos que las número uno son las de Oriflame entonces hay que promover la marca o de pronto uy esa fragancia esa fragancia alguien me la regaló hace unos años se ve o sea se ve chévere quiero comprarla en donde la consigo pues Oriflame pero por ejemplo si tú quieres de pronto hablar de hoy estoy cumpliendo mis sueños mis expectativas están más allá de lo que de lo que imagino pero voy a lograrlo todo pues obviamente eso es marca personal es tu marca entonces en esa yo no pondría el logo de Oriflame exactamente total entonces bueno sabemos que ha sido un tiempo de aprendizaje y son muchas cosas pero realmente a la hora de cogerle la práctica de subir una foto o hacer una tarjeta en Canva se nos va volviendo tan rápido que se vuelve sencillo entonces es de seguir el paso a paso todos los días practiquemos no es necesario que publiquemos todos los días en Facebook sino bueno hoy voy a practicar en Canva como es el mismo computador te va dando el paso a paso que dice aceptar dele click acá y en este espacio entonces también es como de tranquilizarnos si le tenemos miedo al computador no se preocupen que no les van a cobrar nadie se va a enterar de sus datos o sea tranquilos lancémonos cada uno a hacer una un eso a practicarse dijo dice Pilar un evento o sea ya viene navidad se imaginan galletas con proteína wellness y ustedes vestidas de una blusa roja o los hombres de una camiseta super chévere y un gorrito de navidad o sea son fotos super inspiradoras que la gente va a ver y va a decir uy como ha cambiado el perfil de este personaje que diferente que atractivo la práctica hacia el maestro dice Lucy Beleño es cierto entonces o podemos hacer o podemos darle la vuelta a lo que estás diciendo por ejemplo tomarle una foto a esas ricas y deliciosas galletas que hice y hacer un post de mi foto diciendo estas galletas son deliciosas y además de todo estoy consumiendo ingredientes que van a ayudar a mi cuerpo a sentirme mejor ¿te animas? o más bien pecar sin engordar así esa frase sí así lo picante lo picante pero decente atrae a la gente entonces pues chicas no sé si tienen algo más para terminar la práctica hacia el maestro todos están diciendo eso ya vamos a cerrar el espacio maravilloso super chévere aprendí un montón también no sabía lo del movimiento mejor dicho voy a hacer mil cosas ahorita ahorita todos hacer sus poco súper lindo lo mejor de todo es que va a quedar grabada esta sesión entonces como ya todos hemos dicho la práctica hace al maestro la práctica hace al experto queremos que ustedes se conviertan en expertos para que desarrollen todo el potencial con su negocio de Social Selim entonces invitadísimas invitadísimos a todos a que practiquen a que revisen estos videos una y mil veces si es necesario a que hagan todos esos ensayos porque además que todo esto es prueba y error entonces la primera vez no me salió tan bien pero la segunda voy a ir mejorando y así sucesivamente anímense no le tengan miedo como dice Nati es muy sencillo entre más tiempo compartan no estén dentro del computador si es que les aferra estar sentados en frente del computador entre más tiempo estén ahí practicando más expertos se van a volver y menos miedo le van a tener entonces de verdad muchas gracias muchas gracias Daily por todos estos aportes por toda esta información que recibimos el día de hoy muchísimas gracias sé que muchas personas acá lo están agradeciendo en el chat muchas gracias también a ustedes por ser tan generosos con esos comentarios gracias Nati también por el espacio no con mucho gusto este espacio ya saben que es abierto para todos aquellos expertos en diferentes temas y más en temas digitales para hacer nuestras invitaciones y manejar nuestro negocio por redes sociales cuéntenos chicas sus redes sociales para que los que van a ser juiciosos la tarea que son todos los 500 nos van a etiquetar ¿cómo es? o sea yo tengo Daily Roja Horiflame que fue la que creé para hacer estas pruebas ahí podrían seguirme y voy a tratar de seguir subiendo tips ahí y la mía es Gina Paola Galvis Oriflame ahí pueden yo tengo es una fanpage entonces búsquenme Gina Paola Galvis Oriflame y le dan like y ahí también vamos a poner información para que todos estemos enterados y estemos conectados por redes sociales super yo cosmetóloga Oriflame ya voy a aceptar porque hay varias solicitudes que no he aceptado entonces me agregan y ahí está ya este entrenamiento lo pueden ver desde este momento estamos en vivo y ahorita pues queda ahí grabado para que lo vean de una vez y la otra semana recuerden que tenemos canal oficial de Oriflame Latinoamérica se llama Of Oriflame Latinoamérica si ustedes escriben Sarpio Oriflame le sale en ese canal toda la información Wellness Oriflame le sale en ese canal toda la información oficial entonces super los queremos mucho de verdad fue un espacio maravilloso super ganador y practiquemos la otra semana tenemos también anuncios especiales nos vemos en el lanzamiento de los nuevos productos del catálogo 17 se acabó el año los quiero todos los quiero todos todos gracias a todos chao chao y sigan practicando muchísimo gracias que estén bien chao 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 Gracias por ver el video.